De chiquito eras terrible, te daban vino pa' que te duerma Le agarraste gusto al trago, la dama Juana era tu mamadera Te vaciaste todos los kioscos, tomaste el agua, hasta las macetas Ya no te apagan ni los bomberos, ya tu hígado pide licencia Estás quemado, agarra un poco de hielo y masticalo Y estás quemado, agarra un poco de hielo y masticalo Y estás quemado, agarra un poco de hielo y masticalo Y estás quemado, agarra un poco de hielo y masticalo Para aquellos que disfrutan de la bebida, lo terminan en las salas del Instituto del Quemado Con mucho cariño, eh Andas esquivando pollos, cuando venís de la bailanta Ahora te llaman el dragón, porque tu aliento ya no se aguanta Cuando tuviste el accidente, manejando sin cabeza Te llevaron al hospital, te pincharon y salió cerveza Y estás quemado, agarra un poco de hielo y masticalo Y estás quemado, agarra un poco de hielo y masticalo Y estás quemado, agarra un poco de hielo y masticalo Y estás quemado, agarra un poco de hielo y masticalo Y estás quemado, agarra un poco de hielo y masticalo Y estás quemado, agarra un poco de hielo y masticalo Y estás quemado, agarra un poco de hielo y masticalo Y estás quemado, agarra un poco de hielo y masticalo Y estás quemado, agarra un poco de hielo y masticalo